Mi nombre es Ana Berardi, soy licenciada en Psicopedagogía, dependo de la Secretaría de Salud y de Acción Social de la ciudad de Maipú. Trabajo en la sede del programa Envión, en la Capilla San José, de lunes a viernes en dos turnos, a la mañana y a la tarde. Mi labor tiene que ver con los problemas de aprendizaje, donde las derivaciones pueden venir tanto de instituciones educativas como de los CAPS o del mismo hospital, de acuerdo a los distintos profesionales que requieran mi intervención. Se trabaja específicamente con los problemas de aprendizaje. Esto tiene que ver con una evaluación, un diagnóstico y un posible tratamiento, según lo requiera el caso. Además quería comentarles que se realizó acá en la ciudad de Maipú el curso de cuidadores domiciliarios. Los mismos se llevó a cabo durante cinco meses, hasta el mes pasado. Esto lo hizo la Facultad de Psicología de la ciudad de Mar del Plata y ahora se están entregando los certificados provisorios. Los mismos se entregan en Acción Social de lunes a viernes de 8 a 12 horas. Gracias. Gracias.